¡Suscríbete! ¿Qué, viste y salteó Lucas? Sí, me dio esta carta para ti Lee ¿Qué dice? Que esperemos pasado mañana la diligencia de Córdoba Que trae dinero de la Real Hacienda Escondido en un baúl y sin custodia Para que no lo sepa nadie Lo sabe el padrino, que se entera de todo ¿Y nosotros? ¿A los demás qué les importa? ¿Y del señor Carmona no dice nada? Mucho Su familia ha dado parte a la autoridad Vuelvelo Son ellos los que te han condenado Luego no te quejes de nosotros Tú no El novato Ven, despachalo Es que... ¡Vamos, despachalo! Pero, ¿por qué he de ser yo? Tú has venido aquí para algo Pero es que... O le matas tú o te mato yo a ti Pero es que así, a sangre fría... ¡Al otro lo maté en una riña! Bueno, así es mejor Dale un trago para que se anime Te acostumbrarás Y si no, peor para ti Tenemos que estar seguros de todos Y tú nos conoces demasiado bien Para volverte atrás ¡Vamos! ¡Anda! ¡Da fuerte si quieres acabar pronto! ¡Ah! ¿Quién es este? Uno que te busca ¿Cómo te llamas? ¿Qué más da? Anoche maté a un hombre Y entre la justicia y la sierra He elegido la sierra ¿Quién era ese hombre Y por qué le mataste? El motivo no interesa a nadie más que a mí Él se llamaba Vargas ¿De Zahara? Sí ¡Era amigo mío! Más le hubiera valido ser lo mío ¡Bien, chiclanero! Chiclanero ¿Qué dices? Repetí a tu nombre para que no se me olvide No se te va a olvidar tan fácilmente Lucero Le hacemos bailar A ver si es tan valiente como dice Está bien Cántale tú Bueno, va por Soleares Atienda al juego Cuando yo diga derecha Tiraré a la derecha Y tú saltarás a la izquierda Cuando yo diga izquierda Tiraré a la izquierda Y tú saltarás a la derecha Siempre al revés Si saltas bien, ganas Si no, te agujereo la piel Pa Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¡Basta! ¡Soltadlo! 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 Ahora ya puedo creer que has despachado a uno ¿Tú eres el lucero? El mismo Tú, Jacinto Dime Ve a Zahara y entérate bien de lo que ha pasado con Vargas Enseguida Y seguro que tú eres el chiclanero Sí, ¿qué pasa? Es mi segundo Pues lo siento por él porque el puesto me interesa ¡Jajajajajajaja! ¡Fazito! ¡Tráeme tabaco! Hola, Marco. Hola, Jacinto. A la paz de Dios. No le había reconocido. Perdone. ¿Qué ha sido lo de Vargas? ¿Vargas? Que nadie está libre de que a un señorito juerguista le hierva la sangre un mal día y la pague con un desgraciado. ¿Se sabe quién fue? Dicen que Juan Pablo, el de Osuna. ¿El hijo de don Esteban? El mismo. Nadie se lo explica. Pero le han visto. Y a punto estuvo de matar a uno que quiso detenerle. Vaya reloj. ¿Tiene campana? Sí, pero era de mi padre y... ¿Me los regalas? Gracias, Tomás. ¿El oficial? ¿El oficial? Hola, Jacinto. ¿Qué te sirvo? Echa una mitad ahí, aguardiente. Soldados. Y no me has avisado ni tú ni nadie. Aquí no está. ¿En qué puedo servir? ¿En dónde está el hombre de lucero que ha entrado aquí? No sé de quién me hablan. ¡A la valla! Arrastro, el siete de bastos. Las otras. Entonces, jato las cuarenta. Una dueña fue la causa que dejé de imperdicio primero. ¡A la valla! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ah, quéie! ¡Ala no meingen�이! ¡Ala no meen! ¡Ala no meen! ¡Ala! ¡Ala no meina! ¡Ala meen! ¿Puedes hablar? Soldado Sanzara. Me sorprendieron en la taberna. No me avisó nadie. El bardero. ¿Te han seguido? Hasta el río. Lo de Vargas es verdad. Sí. ¿Ha sido este? Sí. A los caballos. Tú ven con nosotros. No os marchéis sin mí. Llevadme con vosotros. No me dejéis. No me dejéis solo. No me dejéis solo. No me dejéis. Señor Osuna, me alegro que estos no sepan. ¿Quién es usted? Dime. ¿Quién mató a mi padre? ¿Quién mató a mi padre? No. No. ¿Al cortijo? Primero a Zahara. Hay que aplastar a la gente cuando se revuelve. Bueno, pero... Antes de dejar vivo a un traidor, prefiero luchar contra todo un regimiento. ¡A Zahara! ¡A Zahara! ¡A Zahara! ¡A Zahara! ¡A Zahara! Gracias por ver el video.